Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. ¡Suscríbete al canal! 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 La luz se vuelve claro y lo que sea aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda denuncia es más fuerte y sincera cuando más fuerte y sincero es el amor que la hace germinar, que la hace subsistir. Entonces la denuncia no es fuerte porque se use la voz alta o fuerte o grosera, como escuchamos a mucha gente haciendo denuncias con malas palabras, con groserías. Y escuchamos tantas denuncias hoy día en programas de televisión, en programas de radio y la gente ha pensado que levantar la voz, hablar fuerte, decir malas palabras y groserías, la gente ha pensado que esto le da más fuerza a la denuncia que hace. El profeta Jeremías nos enseña que lo que realmente le da fuerza a una denuncia es el amor con el que se hace tal denuncia. Y qué bueno que podemos continuar con este estudio sistemático sobre el profeta Jeremías y su dolor. Por amor sufrió un gran dolor. En el capítulo 21 encontramos una serie de oráculos dirigidos. Los oráculos son las respuestas que Dios iba dando al pueblo por medio de los sacerdotes o los profetas. Entonces el pueblo esperaba una respuesta y el sacerdote o el profeta daba esa palabra, esa respuesta al pueblo de parte de Dios. Estos son los oráculos. Y aquí en el capítulo 21 encontramos oráculos a Cedecía, a la casa de Judá, al pueblo, a Jerusalén, al rey, a Joacás, a Joaquín, oráculos a Jeconías, a Jerusalén, a los pastores, a los profetas, a todo el mundo. Porque son un conjunto de oráculos dirigidos a personas o a pueblos. Pero en este momento quiero basarme en el texto de Jeremías en el capítulo 26. Porque aquí encontramos otro episodio de sufrimiento, pero bañado y cargado de un amor tremendo. Que a todos nos cautiva. Cuando escuchamos esto que le pasa a Jeremías en el capítulo 26, nos cautiva porque nos transfiere a Jesús. Jeremías anuncia la palabra de Dios y a la vez entonces denuncia el mal del pueblo y el pueblo se amotinó contra Jeremías. Dice en el versículo, en el versículo 9 va a decir, la gente se amotinó contra Jeremías en el templo. Ya antes en el 8 le habían dicho, es reo de muerte. O sea que estamos encontrándonos con unas realidades del profeta muy parecidas. Preámbulo, ¿verdad? De lo que le pasó a Jesús en el drama. Terrible de la pasión. O sea que Jeremías fue un profeta que presentó con su vida lo que ya le pasaría al Señor Jesús. El pueblo lo condenó, lo condenó. El pueblo apostató. El pueblo fue apóstata. Un apóstata es una persona que abandona la fe total. Abandona la fe y se convierte en un enemigo de la fe. Los apóstatas dejan la fe pero entonces se convierten en enemigos de la fe. Y encontramos a mucha gente que eran católicos, que eran cristianos y hoy día se consideran que ya no creen en Dios, no creen en la iglesia, pero ahora sienten un orgullo en hablar mal de la iglesia, en hablar mal de Dios, en hacer sacar su orgullo y hacer que se sienten bien. Y entonces estos apóstatas se vuelven contagiosos, se vuelven contagiosos porque su egoísmo les hace ser personas contagiosas para los demás. Jeremías anuncia la desgracia que le van a pasar a los apóstatas. Y entonces esto lo convierte en una persona odiada, una persona desechada, en una persona sufrida, ciertamente así vivió Jeremías. ¿Qué sucede? Que el que ama no puede dejar de denunciar, no puede dejar de denunciar. El que tiene su amor, su corazón impregnado de amor, tiene que denunciar los males. Alguien de ustedes decía, es que es difícil ser un predicador como Jeremías, o una persona que denuncie la maldad. Eso es difícil, pero es que amar en sí no es tan fácil. Amar no es tan fácil. El que ama tiene que denunciar. En la familia, el que ama el hogar tiene que denunciar los males. Si no, no lo ama. Y la gran diferencia en el que denuncia y el que molesta está en el amor. Porque Jeremías denuncia los males al pueblo no para molestarle, ni para sacarle en cara sus culpas, ni para fastidiarles. La vida no es porque los ama. Es porque los ama. Entonces, cuando tú ves que una persona denuncia un mal, la manera de evaluar esa denuncia es si hay amor en lo que está diciendo. Si hay odio, entonces es una denuncia que no es genuina, no es sincera. No se puede denunciar basándose en el odio o en riñas pasadas. No, la verdadera denuncia es en el amor. Es el que ama. El que ama tiene que denunciar, aunque sufra. Sí, va a sufrir. Va a sufrir. El profeta denunció y sufrió. Jesús denunció y también sufrió. Pues el objetivo de esta denuncia de Jeremías no es crear malestar a la población, sino traer la población a Dios. Y este pueblo seguía obstinado en su maldad. Así que te invito a leer este capítulo, capítulo 26 de Jeremías. Y entonces a ver, sobre todo detrás de la denuncia, el amor a Dios. El amor que hay en el corazón a Dios. Pues también miremos las denuncias que hacemos. La denuncia que nosotros hacemos. Ninguna denuncia que haga un ser humano, un cristiano, tiene que estar basada en el odio. No, no se trata entonces de esas denuncias basadas en el odio, que se basan en levantar la voz, en echar groserías. Eso no es denuncia como lo hizo el profeta. Es decir lo que está mal, pero que encima de ese decir lo que está mal, sea amando. Amando, ahí está la grandeza del papá, de la madre, del profesor, del educador, de alguien que eduque a otra persona o que le dé un consejo, que le corrija algo que está mal. Pero que al corregir la acción no se esté odiando, ni desechando, ni atacando al sujeto, sino a la acción. Que en medio de una corrección el otro se dé cuenta que tú lo amas. El otro se dé cuenta que tú lo amas. Que cuando la madre corrija a su hija, ella perciba que la ama, que la ama. Esto no es tan fácil. Es una gracia y hay que pedirla a Dios. Hay que pedirla a Dios. Señor, que cuando yo corrija a alguien, esa persona se sienta amado. No molestado, sino amado. No que yo le estoy molestando. Y a veces vemos a muchos jóvenes que hay que mami si molesta. Es que mami si molesta. Es que no me puede ver un ratito tranquila. Es que no confía en mí. Entonces, en esta realidad, todo el mundo tiene que dejarse bañar de la humildad, de la sencillez. Sobre todo, del amor de Dios. Que cuando tú corrijas, denuncies un mal, el otro se dé cuenta que tú lo amas. No que quiere fastidiarle la vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te proteja. Que el Señor te acompañe siempre en este trayecto de crecimiento en la fe. No te olvides compartir este video. Suscribirte a nuestro canal de YouTube de Evangelización. Hacer que la Evangelización también llegue a otros hogares, a otros lugares. Y que podamos todos juntos como hermanos crecer en la fe. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fórmate y vive la fe. Bueno, amigos de Siguiendo Sus Huellas. En el día de hoy estamos sumamente felices. En este segmento Soy Testigo. Tenemos una verdadera testigo del Señor. Quien decidió en un momento de su vida, muy temprana edad. Comenzar a buscarlo en espíritu y en verdad. Y poner sus talentos a su servicio. Estamos hablando de una chica quien participó durante muchos años en el grupo Alfareros. Y se trata de Gina Cabrera. Esta hermosa cantante católica a quien le damos la bienvenida Siguiendo Sus Huellas. Hola Gina, ¿cómo estás? Hey, hola Vivian. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. De que tú me hayas abierto las puertas a este medio. Los extraño. Realmente ya los extrañaba. Extraño mi país. Estoy aquí en Estados Unidos. Y estoy muy contenta de poderme conectar a pesar de esta situación que se nos ha presentado en la vida. Pero nada, hay que seguir adelante. Y gracias a Dios por la tecnología. Vamos a usarla para bien, ¿verdad? Claro que sí. Gina, bienvenida Siguiendo Sus Huellas. De verdad que tú dices que te hemos abierto las puertas. Pero este medio obviamente es para eso. Para seguir las huellas de Jesús. Y usted como testigo, pues obviamente tiene esas puertas abiertas. Amén. Vamos a conocer un poquito de la vida de Gina. Para después ahorita contarles en qué está Gina ahora y qué va a ser. Porque hay muchas personas que siguen su carrera. Pues tiene una voz preciosísima. Que nos ha hecho bailar, cantar. Y obviamente sentir las vibraciones que el Señor pues trae a nuestra vida. Entonces vamos a conocer un poquito de Gina. Y a ver de dónde comienza todo eso. Gina viene de una familia católica. Y cuéntanos un poquito cómo fueron esos primeros años. De dónde sale esa inquietud de cantar en general. Y de ser artista. Sí, bueno. Yo creo que desde que yo estaba en la barriga de mi madre. En el vientre de mi madre. Yo daba brinco y salto. Bueno, inclusive ella tomaba clases. Mi mamá tomaba clases de... Hacía ejercicios. Y yo, estando embarazada de mí. Y ella me decía que yo adentro me movía. Me movía los coditos y los bracitos haciendo ejercicio. De pequeña me pusieron en ballet. Y eso era, ya tú sabes. Yo desde chiquita decía que iba a ser artista. Que yo quería ser famosa. Que yo quería llegar a Hollywood. Y todas esas cosas. Y yo creo que el Señor, por ese lado, fue quien me enamoró. Por la música. Por lo que me gustaba. Entonces, Él me conquistó de esa manera. Yo siempre estuve, así como tú dijiste. O sea, nací dentro de una familia católica. Desde muy temprana edad. Conocí lo que era el amor de Dios. El amor del Padre. Lo que era tener a Dios como centro en un hogar. Pero aún así, tú sabes que es diferente ya cuando tú tienes este encuentro personal. Y como esa cercanía y esa conexión que tú llegas a tener con Dios. Y cuando ya tú tienes a Jesús en tu corazón, todo cambia. Y eso pasó en mi vida ya en la adolescencia. Ya aproximadamente con 13 años, yo comencé a asistir a un grupo de oración de jóvenes de mi parroquia, Divina Providencia. Y a partir de ahí, ya lo demás es historia. Te cuento que el Señor me envolvió en su amor. Tuve ese llamado inmediatamente de servirle. Y así lo hice. Comencé a servir dentro de la iglesia, en las Pascuas Juveniles, en la animación, en el coro, también en las misas. Y así comenzó todo. Así comenzó todo. En todas las actividades de evangelización. Y el Señor me fue preparando para el plan que Él tenía para mí. Yo tenía un plan, pero Él tenía otro. Entonces, cuando tú permites que se haga la voluntad de Dios en tu vida, entonces tú comienzas realmente a vivir una vida plena y vivir feliz. O sea, porque cuando estás en el plan de Él, todo cambia y todo fluye. Amén. Cuando tú tenías esa edad, me gustaría como detenerme un poquito allí, antes de seguir avanzando en tu vida ya adulta. Porque los muchachos a veces llegan a Dios, a conocer a Dios jovencito. Entonces, yo tenía 13 años apenas. Y como que luego vienen a la universidad, los novios y todo eso. Y como que uno coge otro camino. En tu caso, pues, ¿esa perseverancia fue fácil? O en algún momento en que tú te saliste y dijiste, espérate, esto es demasiado. Yo no quiero ser monja. O sea, cuéntame un poquito de esa parte. Tú sabes que en mi, bueno, sí. En un momento lo pensé de, ¿será que yo voy a ser monja? O no sé. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, cuando conocemos al Señor, siempre tenemos como esas, tú sabes, esas dudas, esas inquietudes. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tú quieres para mi Señor? Pero bueno, realmente, no. No era eso lo que el Señor tenía para mí, obviamente. Pero en mi caso, yo no fui, si tú supieras que yo no fui nunca una niña ni una adolescente rebelde en ese sentido de, no voy a la iglesia, mami, no, no quiero ir al grupo. No, a mí me gustaba. Yo desde chiquitita como que me enamoré del Señor, tú sabes. Y no fue, en ese sentido no fue difícil. Nunca me pasó de que me alejé como el hijo porro, digo así, y volví toda desbaratada. No, pero... Gracias a Dios. Gracias a Dios. No se basa en algo así como que fuerte, pero sí en la perseverancia. No obstante, no quiere decir que no haya tenido momentos de, a veces, depresión, claro que sí, de uno deprimirse, de uno alejarse pasivamente, porque a veces, no necesariamente que tú te alejaste como el hijo pródigo y parraste todo. Estar tibio. Exacto. Eso por... No, a veces, exacto, es más peligroso, porque tú dices, no, yo estoy con el Señor y yo estoy bien, pero a veces tú no estás yendo a misa, o tú no estás leyendo la palabra, o tú no estás participando activamente, y te estás enfriando en esa relación, no tienes tu oración personal, y te descuides y te descuides, y cuando vienes a ver, terminas también alejado, por igual, ¿me entiendes? Entonces, sí, tuve mis momentitos como de, mi momento de aridez, tú sabes, de desierto, pero siempre, gracias a Dios, entendí de que en esos momentos, alejarse es peor. Lo que tú tienes que hacer, el diablo siempre te tienta, te hace sentir culpable, y no te acerca porque tú no vales nada, al contrario, mi hermano. Cuando usted se sienta así, es donde más tú tienes que acercarte a Él, o sea, para que Él te levante nuevamente. A mí me ayuda mucho ir al Santísimo, o sea, estar a los pies del Señor, y no importa, paqueté y me caí, bueno, ahí estoy de rodillas nuevamente, pidiéndole a Dios que me levante y me restaure. Exactamente. Dios es bueno, siempre cuida a sus hijos. Amén, así es. Mira, Gina, y cuando ya tú decides, tú estudiaste publicidad, ya se baja a la universidad, todo eso, los padres siempre le dicen a uno, que tú vas a ser artista, no, espera, tú me traes un título aquí y después vamos a ver. Porque en tu juventud también participaste incluso en concursos de canto para representar el país fuera, ¿verdad que sí? Y siempre como tenías esas inquietudes, pero estudias publicidad, ¿Llegaste a ejercer la carrera o caes directamente ya en lo que es la parte artística? Bueno, mira, en el sentido de que voy a estudiar, de si quiero ser artista o no, gracias a Dios yo tuve unos padres que me apoyaron en ese sentido, de que tú quieres ser para que seas feliz en la vida, porque sí, hay muchas personas que le pasa eso, ¿no? Aquí me cuelgan mi título y ta, ta, ta. Exactamente. Pero no tuve ese problema con ellos, aunque yo sí quería estudiar. Entonces, algo que me acercaba mucho a las artes era la publicidad. Y por eso la estudié. Yo la terminé mi carrera, gracias a Dios. Y mira, que la terminé estando ya en Alfarero, yo sé que vamos a hablar más adelante de eso. O sea, que fue un poquito difícil, pero yo dije, no, yo voy a terminar mi carrera y gracias a Dios terminé. Pero cuando me graduó, ¿qué pasa? Yo estaba trabajando no precisamente en publicidad, siempre estuve en parte como administrativa, de oficina, de asistencia, todo eso. Y cuando tomamos la decisión en Alfarero de estar a tiempo completo en la evangelización, dejamos los trabajos. Entonces, yo creo que realmente la publicidad y las relaciones públicas que la vine a ejercer ya en Alfareros. O sea, ahí fue que ejercí realmente la publicidad dentro de las cosas que pude hacer en el ministerio, no solamente cantando. Entonces, ahí lo combinamos. Vamos a hablar de esa parte. Cuando llegue esa oportunidad de ser parte de ese grupo, cuéntanos de esa experiencia, de ese ministerio tan hermoso que ha viajado por muchísimos países. ¿Tuviste en Alfarero por cuánto tiempo? Trece. Trece años. Cuéntanos un poquito de todo ese proceso y de todo lo que vivieron, porque no solamente era hacer conciertos, cantar, grabar canciones, también tiene una parte, obviamente, de labor social. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, no, fue una experiencia maravillosa, como yo siempre le digo, el Señor y sus cosas, porque yo digo que fue por obra y gracia, tú sabes, de su escrito santo, por su misericordia que yo estuve ahí. Yo nunca me consideré de verdad, Vivian, ni la mejor, ni la mejor cantante, ni la más ungida, ni nada de eso, pero es que el Señor te llama. Y si tú dices que sí, Él te prepara para eso. O sea, aunque tú no estés calificada, Él hace que tú califiques. Y porque Él quiere, yo nunca entendí realmente. Yo simplemente dije, bueno, hágase en mí tu palabra, lo que tú quieras. Y realmente fue así. O sea, la experiencia fue maravillosa, porque no solamente, como tú dices, no fueron solamente conciertos, también hubo una experiencia de vivencia en comunidad, de hacer cosas en conjunto como comunidad, juntos ir a misa, juntos ir al Santísimo, juntos ir a visitar enfermos, hacer ese tipo de obras sociales y de caridad y todo eso, que algunas quizás se pueden ver otras mejor, que se queden guardadas en tu mente y tu corazón, ¿verdad? Amén. Y todo ese tipo de actividades que realmente fueron una bendición en mi vida, que me marcaron mucho, también más que los conciertos. Porque te voy a hacer una cosa humanamente buena, que te aplauden. Aplausos, exacto. Exacto. Pero tú tienes que siempre mantener muy bien el norte de por qué tú lo estás haciendo y quién se llevó la gloria. Y lo que más me llenaba era cuando yo, bajaba a veces de un escenario y alguien venía y me abrazaba y me decía, mira, me contaba su testimonio de lo que el Señor había hecho en ese momento. Y yo, wow, valió la pena, Señor, tanto sacrificio. Porque sí es un sacrificio. O sea, tú dejas muchas cosas, tú dejas familia, tú dejas... Me perdí muchos cumpleaños de mi familia. Yo, si tú buscas fotos de cumpleaños en ese periodo, yo casi no salgo ninguna. Wow. Y muchas cosas así, sí. Y con mis amistades, mis amigos. Pero cuando tú ves que el tiempo pasa y que todavía hoy en día personas me escriben diciendo lo que el Señor hizo en ese tiempo y lo que todavía sigue haciendo ahora, porque eso le sirvió. Entonces yo, mira... Ella, ella le reza al Señor para que le llegue el amor y yo rezo por lo mismo. Y yo, le declararé mi amor. Ven y ayúdame, Señor. Sin ti no será lo mismo. Con ella, con ella me... ¿Alguna experiencia en particular que no quieras contar? O sea, en algún país que le te pasara algo que te marcara, vamos a decir, profundamente así del Señor. Bueno, muchísimas experiencias. De verdad que son incontables. Pero te puedo contar una que... Ayer estuve pensando, mira, eso me llegó a la mente así. Mira ahora cómo estamos en esta situación de pandemia donde ni siquiera podíamos asistir a la Eucaristía. Y teníamos que ver la Eucaristía por YouTube y todo así por Internet. Y ahora desearíamos estar en la Eucaristía. Y yo recuerdo que yo, cuando estaba jovencita, antes de estar en Alfarero, yo duré como un año, te puedo decir, que yo estaba tan aragana, pero tan aragana, de que yo no iba... No porque yo no quería ni nada, sino que siempre yo tenía una excusa el domingo. Y yo tuve un tiempo muy largo sin ir a la misa. Y hasta que yo dije, pero Gina, hello, ¿qué te pasa? Despierta, o sea, hey, tú me entiendes, como deja las excusas y vea lo importante. Eso fue solamente, o sea, un periodo corto, pero me pasó. Yo tuve ese tiempo de aridez en mi vida y quizá en ese momento yo no entendía todavía la importancia tan grande de la Eucaristía, más ahora sí. Y resulta que con Alfarero estuvimos en Honduras, me parece, en Honduras, sí. Y había un pueblito bastante lejos que tuvimos que ir en una guagua, en una guaguita como de ambulancia. Ay, ay, ay. No había manera de respirar ni de tener aire. Y ahí, ya tú te imaginas, íbamos los cantantes y recuerdo que Junior Félix, Virgilio, estaba con la guitarra, nos acompañó, porque no pudo ir nadie, nada más nosotros, no cabíamos. Y era una calle, tú sabes, de esas calles, de esas carreteras, tutum, tutum, tutum. Ay, Dios mío. Llena de, sí. Y con todo el polvo del mundo, que yo recuerdo que Fermín llegó con un color, como un brownie, un chavéle modernito, pero llegó como bien marroncito, porque llegó lleno de polvo. Llegamos todo lleno de polvo. Y mira, Vivian, cuando nosotros llegamos a ese lugar, que el sacerdote nos contó que esas personas que estaban ahí vivían lejos, en una montaña, y duraban horas para llegar a misa todos los domingos, para ir e irse, caminando a pie, o sea, caminando. Yo dije, o sea, y te estoy hablando, no una hora, no, más de dos, tres horas. Guau. O sea, en un día ellos caminaban, ¿qué te digo? Casi ocho horas para ir a misa un domingo. Sí. Eso a mí me marcó. Y más nunca, ya no hay excusa para dejar de ir a misa. Me marcó, no, me marcó porque yo digo, guau, mira qué importante, para ellos qué importante era la Eucaristía y mira ese tiempo como yo duré y mira más, sin embargo, ahora, qué tanta falta nos hace poder congregarnos nuevamente como una sola iglesia. El primer día que yo fui a misa esos eran los lagrimones aquí, cuando se reabrió la iglesia. Tú vas a llevar algo y tú terminas recibiendo, es increíble, la verdad, como el señor trabaja y se mueve. Y allá antes del concierto se dieron un bañito o algo o fue así. un bañito, tú sabes, claro. Relajación, su comidita, comen bastante bien por ahí, mucha harina, trigo, todo eso. En este momento de tu vida, pues decides, bueno, después de eso obviamente sales de alfarero y continúas tu vida normal, pero en este momento, año 2020, el año en que el mundo está viviendo una prueba, Gina Cabrera decide lanzarse como solista. Cuéntanos de esa decisión y todos los planes que en el nombre de eso pues tienes. Bueno, esa pregunta yo me la hice y le dije al señor, pero bueno, señor, tú tienes unos relajos a veces, pero nada, cuando el señor llama hay que obedecer y simplemente yo en este tiempo sentí como ese sentir, ¿verdad? Y como ese llamado nuevamente, pero déjame decirte que yo duré casi siete años porque preguntándome si el señor quería que yo hiciese, que yo nuevamente cantara para él, si hiciera esto nuevamente de la misión porque yo tengo una cosa y que el temor de Dios se lo tengo, mira, bien activado y soy muy temerosa de no hacer algo que sea por mi voluntad porque yo quiero, sino porque así sea que el señor lo quiera. Entonces, lo primero que hice fue ir al santísimo con mi rosario, tú sabes, y señor, esto es tuyo, tú me dices qué es lo que tú quieres y si es así entonces tú me respaldas, yo le doy para allá y tú me respaldas y así lo hice, yo comencé con una canción y realmente, realmente, yo comencé como, déjame probar como algo sencillo, tú sabes, yo quiero hacer una canción, ¿por qué no? Bueno, y por ahí comencé el asunto y después se fue tornando un poquito más serio y cuando yo veo como que todo va cogiendo forma, yo, tú sabes, cuando tú te aprietas como que esto es en serio y ahora, pero nada, aquí seguimos, o sea, siempre, siempre el señor te respalda y busca la manera de que todo fluya. Amén. Como solista, pues obviamente ya tienes tu primer sencillo que, ¿cómo se llama? Cómo no darte gracias. Guau, ¿y quién, o sea, las letras son de quién, quién te ayudó con los arreglos, todo eso? Sí, bueno, esta canción yo la escribí en el año 2014, cuando yo salgo de Alfareros. Pero tú eres, o sea, tú eres cantautora, tú has escrito más canciones, porque escribí una canción así como que de repente. Sí, sí he escrito, pero tú sabes que lo vine como a desarrollar ahora el don, en la cuarentena. Amén. Sí, que habían cosas que yo había escrito que retomé ahora y reescribí y maduré un poquito más las letras. Para Alfareros, sí, había escrito también y había hecho colaboraciones con canciones. ¿Como cuál, por ejemplo? Para que la gente se ubique. La cotorrita, me encanta. Todo sí. En La cotorrita, yo recuerdo que Junior, el director, dijo, vamos a hacer una canción con un personaje, un animalito, y yo, un animalito, ok. Fuimos a un viaje a Panamá y fuimos a casa de unas monjitas y conocí a un lorito que se llama Kike, Kiki, creo. Y desde que yo lo vi, yo dije, ¿es el lor? ¿Es el animal? ¿Y no decíamos la palabra, el lorito? No, no, era cristiano, cantaba aleluya, rezaba. Oye, cotorrita, ¿cómo sabes tanto tú? Ella me dijo cantando, eso aprendí de Jesús. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite con la brancelita. Y ahí yo inmediatamente cojo un teléfono, Junior, tengo el personaje, ok, ya tú sabes, entonces le cambiamos el nombre a la cotorrita, pero también hay otra que se llama Te Damos Gracias, también es de gratitud, de dar gracias, pero como más en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Esta canción es cómo no darte gracias porque es un testimonio, es más testimonial, más de mi vivencia personal. En ese tiempo, cuando yo salgo de Alfareros, a principios del 2014, me voy a Nueva York, estaba trabajando allá y yo describo en esa canción al principio las cosas tal cual fueron, tú sabes, y de cómo y lo que quiero o sea, inspirar a las personas y aún en medio de esta situación, de que hay que dar gracias a Dios, ser agradecido en todo momento, en todo lugar, no importa el qué o la situación por la que estés pasando, dar gracias a Dios por lo que pasó en tu vida, si fue bueno, si fue malo, lo malo te forma, te ayuda a crecer, por lo que tú estás viviendo ahora, dar gracias a Dios, vivir el presente, un día a la vez y por lo que vendrá también, que está en las manos de él, o sea, teniendo esa fe y esa certeza en él, entonces, básicamente, en eso fue que me inspiré y las letras me llegaron camino al trabajo en un tren, yo iba, siempre andaba con mi bultito, yo tenía mi libretita, mi lapicero, comienza la melodía en mi mente, yo comienzo a cantar, como no darte gracia, la, 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 y yo, oh, ta, ta, tan, y el Espíritu Santo me inspiró y comencé y la escribí y ahí la dejé, tú sabes, en una gaveta, la dejé en una, como muchas otras, la dejé en gaveta y ahora, en la cuarentena, yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a trabajarla y así comenzó todo. Amén, qué bella, dos cositas, uno, que le mandes un mensaje a tus chicos que me dijiste ahorita que eran uña, dedo y mugre, que no se sabe cuál es la mugre a tus chicos alfareros, un saludito y obviamente al público y dos, que me presentes ese video para concluir la entrevista, esta nueva canción, obviamente, todavía, pues no tenemos un videoclip como tal, pero sí, unas imágenes allí para que la gente, pues comience a tarare la canción y para cuando tú tengas tu primer concierto en el nombre de Jesús, pues obviamente la gente se lo sepa. Amén, bueno, primeramente, darle las gracias y el crédito a quien me ayudó, al productor, Abel González, que lo conocí también tocando en Alfareros, fue mi productor para esta canción y mandarle un saludo con todo mi cariño, todo mi amor, ellos saben que yo los amo, a Vargas y a Fermín, así mismo, uña y dedos. Uña, dedos. Sí, y bueno, claro, está a todos los demás, todos los músicos, hasta los nuevos integrantes, aunque hay algunas personas que no conozco, a Katy, así la conozco, le tengo mucho cariño, Dolly, Jenny, todo lo que han pasado por Alfareros, los músicos, también somos una familia, así que le mando besos y abrazos, pero también aparte, a todas esas personas que se han quedado ahí conmigo apoyándome, eso realmente no tiene precio, orando por mí, que es para mí el regalo más grande que hay en la vida, cuando oras por los amigos. Amén. Y aquí, ustedes, un saludo y mucho amor y cariño, gracias. Y siempre a la orden, a todos los televidentes que sé que te siguen, vamos a presentar esa canción, recuérdanos cómo se llama y adelante. Sí, para todos ustedes, con mucho cariño, cómo no darte gracias y que sea de bendición. De Gina Cabrera, gracias Gina, que el Señor te bendiga grandemente en la carrera que has decidido emprender. Amén, igual a ti. Gracias. Cómo no darte gracias si traspasaba el sol por mi ventana todas las mañanas con amor me despertabas como no darte gracias si en mi invierno fuiste primavera y todas las noches iluminaste con estrellas. Cubriste mis días con hermosas melodías que fueron borrando toda la melancolía y tu presencia sin ti como el roce de una suave brisa me abriste el cielo y bajó tu lluvia en mi desierto y como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo en mí como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo en mí como no como no darte gracias si que soy presente en mi vida alimento es tu palabra que refresca y me renueva el alma como no darte gracias si eres tú la luz que me ilumina me miras y me abrazas y me llenas de esperanza tú me amas cada día como versos de poesía aumentas mi fe y mi corazón en ti confía y cuidas y cuidas de mí eres tú mi fuerza mi refugio me miras a los ojos y en tus brazos me abandono y como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo en mí como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo tú me amas cada día como versos de poesía llenándome de fe como no como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo en mí como no como no como no darte gracias por lo que has hecho en mí porque tú estás aquí y seguirás haciendo en mí nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nada te turpe nada te espante todo pasa la paciencia todo todo alcanza nada te turbe nada te espante todo pasa la paciencia todo alcanza quien quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta bendito 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 Señor Jesús te alabamos y te bendecimos te glorificamos Señor te damos gracias como dice la canción Señor que nada ni nadie venga a perturbarnos Señor porque tú estás con nosotros tú caminas a nuestro lado no estamos solos Señor Jesús gracias por eso Señor gracias porque tu presencia está Señor aquí con nosotros por eso queremos pedirte tu Espíritu Santo para que se derrame para que vengas a nosotros a ungirnos a dirigirnos y a enseñarnos a como pedirte Señor dirígenos tú Señor a través de tu Santo Espíritu queremos venir con humildad adorarte Señor a tus pies alabarte a bendecirte queremos presentarte todas nuestras peticiones y súplicas a ti Señor a tus pies porque sabemos y conocemos que tu misericordia es infinita Señor por eso en este momento te queremos pedir Señor para que tú llenes nuestros corazones de esperanza Señor sobre todo en esta situación tan difícil para que caminemos juntos de tu mano Señor te queremos pedir por todos los jóvenes Señor para que ellos puedan caminar Señor contigo Señor para que ellos te conozcan Señor Jesús rindan sus vidas a ti también te pido por todas las familias del mundo entero sobre todo por las familias de mi país República Dominicana bendícela Señor Jesús cuídela Señor de todo mal así también te pido por todos los gobernantes del mundo entero para que seas tú quien los dirija Señor a través de tu Espíritu Santo que sepan tomar decisiones con discernimiento que sepan guiarnos que sepan protegernos también Señor te pido por nosotros como ciudadanos para que sepamos acatar las reglas para que sepamos cumplir las reglas Señor que sepamos protegernos y también proteger a los demás ayúdanos Señor Jesús que nuestros gobernantes sepan utilizar para bien los recursos que tenemos Señor Señor Jesús en este momento muy especialmente te pido por todos los enfermos por todos los que están postrados en cama en sus hogares o en hospitales sea lo que sea que tengan ya sea de coronavirus de otra enfermedad bendito eres Señor ven en este momento con tu mano poderosa sobre ellos ven a sanar Señor bendito y alabado sea Señor te lo pedimos Señor bendito bendito eres Señor Jesús en tu nombre Señor tú tienes el poder para eso Señor para eso y más Señor conocemos Señor de tu poder bendito y alabado sea Señor Jesús santo eres Señor Jesús también queremos pedir la intercesión de nuestra Madre María porque siempre nos protege como buena madre así que queremos saludarte como te saludó el ángel Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos cubrimos con la sangre de Cristo para que nos proteja y nos libre de todo mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Siguiendo sus huellas